Un año más, un año menos Una alegría que se vuelve dolor Tú sentirás en cada cumpleaños Por no haber querido aceptar mi amor Un año más, un año menos Una alegría de angustia mortal Tú sentirás en cada cumpleaños Por no haber querido mi amor a durar Y se irán los abriles Y vendrán los dicierpes A cubrirte con luto De pico color Y en cada cumpleaños Tendrás un empeño Y en cada cumpleaños Tendrás un domino Y se irán los abriles Y vendrán los dicierpes A cubrirte con luto De viejos años Y en cada cumpleaños Tendrás una pena Y en cada cumpleaños Tendrás un domino Y en cada cumpleaños Y en cada cumpleaños Tendrás un domino